Una persona tranquila, como que si no hizo nada, una persona normal. Que es lo que nosotros estamos impresionados por la forma de actuar de él. Hasta lloraba en el brazo de nosotros, imagínate. Veía a su niña llorando cuando la niña llamaba a mi mamá. Me veía destrozada en el cuarto de ella. ¿Nunca dijo nada? No, nada. Absolutamente nada. El dolor e incredulidad de una hija al enterarse del hallazgo de los restos de su madre. María Amparo Velázquez, de 62 años, se encontraba desaparecida desde el 4 de septiembre del año pasado. La última persona en verla con vida fue su yerno, el único imputado en la causa. No te tendría palabras como decirte cómo nos sentimos. Sobre todo yo, que era el padre de mis hijos y tantos años viviendo con él. Imagínate, no llegar a conocerlo nunca. Es algo súper duro e imposible de creer. La coartada del presunto asesino era que su suegra, de nacionalidad venezolana, había salido de su casa con rumbo a la ciudad de San Antonio, donde se reuniría con una persona que había conocido por redes sociales. Se logró posteriormente desvirtuar las primeras declaraciones que decían que esta persona habría concurrido hasta San Antonio y a través de otra serie de diligencia intrusiva que versaron principalmente a través del análisis de teléfonos celulares, toma de declaraciones. Se logró establecer que esta persona no había salido desde su domicilio y que aparentemente habría concurrido hasta el sector de la ladera del Cerro Renca. El lugar donde fueron encontrados los restos descuartizados de la víctima. La ubicación exacta la entregó el propio imputado. Podríamos mencionar que se trataría del yerno. Él atentó contra la vida de su suegra en este caso. Y bueno, todo lo que fueron las diligencias que desarrolló el departamento especializado, logró establecer finalmente una cierta dinámica respecto de lo hecho acontecido. Y logró finalmente establecer que el cuerpo de esta mujer fue traído hasta este lugar, claramente con la intención de ocultar todo rastro de evidencia. Según la hija de la víctima, la relación entre María Amparo y su yerno se comenzó a deteriorar cuando la familia se vino de Venezuela a Chile, donde obtuvieron la residencia definitiva. ¿Cómo era la relación entre ellos? Entre la pareja que yo tenía, pues mi mamá era muy mala, muy mala. Mayormente vivían peleando. ¿Y en qué momento esta relación se fue quizá empeorando? Cuando llegamos acá a Chile. Porque en Venezuela mi mamá vivía en su casa y yo vivía en la mía. O sea, no compartíamos mucho techo. Pero cuando llegamos acá en Chile sí vivíamos en la misma casa y los problemas eran seguidos. El tribunal, que decretó la prohibición de exhibir imágenes y entregar la identidad del imputado, amplió hasta el próximo domingo la detención del yerno de la víctima. Ese día será formalizado por el delito de femicidio. ¡Gracias! ¡Gracias!